Hola gente hermosa, las cosas en este anime de Dallas Review cambian tanto que seguiré por mi motivación. ¿Qué me motiva? Bueno, soy alguien maquiavélico y bajo el principio de que siempre se necesita un enemigo. Dallas es para mí el enemigo que necesito. Es divertido oponerse a él y decir cosas sobre él. Él gana, yo me divierto, un trato justo. Pero esta funa se salió de control. Es muy fea, demasiado brutal y asquerosa y quiere destruir a Dallas, mi enemigo. La verdad es que me acostumbré a él, así que lo defenderé ya que me da pereza buscar otro. Lo de la funa sobre él es increíble. No consumo a Dallas hace años, pero me topé con un video que me resultó curioso. En él, Dallas hablaba de cómo la caída de Pambi había sido algo interno y de que aquellos que habían ganado, por ejemplo, 40 mil euros, se ponían a reclamar pérdidas de 4 mil y por allí iba la cosa. Lo brutal vino cuando comenzaron a interpretar este video. Eran conclusiones estúpidas, poniendo clips fuera de contexto e incitando conclusiones sin hacer pensar con lo expuesto. Todo era tendencioso, enfocado en dos cosas. La primera, crear odio insano hacia Dallas para que todos se unieran en funa contra él. Y la segunda, justificar la primera, haciendo sentir al público la necesidad de consumir salseo. Con la funa a Dallas el algoritmo se excitaba hacia el salseo que estaba en decadencia hace años. Pienso que el epítome de la decadencia de esa gente fue la puesta en escena de Ibai con su dieta y un montón de gente justificando y analizando eso. En fin, el anime continúa y la verdad será dicha. Si te gusta este contenido suscríbete, dale like y comparte. Desde aquí comenzará la misma funa que le hacen a Dallas, pero dirigida a sus atacantes para equilibrar la balanza. Buenos días, tardes o noches. Allá donde estén les saluda, Angus Freyer. ¡Gracias!